... Soy Pilar Villarargay, directora del Círculo de Estudios Irlandeses de Granada. El círculo está integrado en el Vicerrectorado de Internacionalización... ...y cuenta con la colaboración de un importante número de investigadores... ...e investigadoras de la universidad en las áreas de filología, sociología, historia... ...antropología, ciencias de la educación, traducción, musicología y arquitectura. A pesar de ser un país relativamente pequeño, Irlanda posee una tradición literaria y cultural... ...muy rica y muy dinámica. Desde que iniciamos nuestra colaboración a finales del año 2014... ...hemos intentado fomentar un enfoque interdisciplinar en todo lo que hacemos. Todos los años organizamos aquí en la Facultad de Filosofía y Letras... ...durante un periodo intenso de cinco días... ...unas jornadas internacionales de estudios irlandeses. Durante este periodo traemos a los escritores y escritoras más reputadas... ...del panorama literario a actuar en Irlanda... ...novelistas de la talla de Donald Ryan y Emily Pine... ...poetas tales como Theo Dorgan, Paula Mijan, Colette Bryce, Ellen Kullinan... ...y también dramaturgas de la talla de Marina Carr... ...tras seis ediciones consecutivas de gran éxito... ...podemos concluir que hemos conseguido con mucho esfuerzo y mucha pasión... ...convertir a Granada y a su universidad... ...una de las más reputadas en referentes internacionales... ...de la celebración de la cultura irlandesa. Impartimos charlas divulgativas en el Aula Permanente de Formación Abierta... ...y organizamos cursos del Mediterráneo... ...a través del Centro Cultural Universitario de la Casa de Porras... ...a su vez colaboramos con el Ayuntamiento de Granada... ...este año a modo de ejemplo... ...y gracias al apoyo de la Embajada de Irlanda... ...se va a proceder a iluminar en verde la fachada del Ayuntamiento... ...por otra parte el edificio histórico del Hospital Real... ...en donde albergamos la sede administrativa de la universidad... ...se va a iluminar en verde... ...con motivo de la celebración nacional del Día de San Patricio... ...nuestras actividades tienen una proyección internacional importante... ...e intentamos involucrar de distintas formas a la ciudadanía granadina... ...nuestro objetivo es fomentar la sinergia entre ambos países... ...Irlanda y España... ...no solamente en el campo de las humanidades... ...sino también teniendo en cuenta el tejido empresarial... ...y tecnológico de ambos países". Soy Steven Hughes, profesor de Ciencias de Educación... ...y coordinador musical del Círculo de Estudios Irlandeses... ...como ha dicho mi compañera Pilar... ...desde el Círculo organizamos distintas iniciativas, eventos, etc... ...y a mí me corresponde la parte musical... ...aquí hablamos por ejemplo de charlas académicas y divulgativas... ...con músicos importantes... ...este año por ejemplo hemos tenido al músico cantante y lautista... ...Desmond Wilkinson por un lado... ...y por otra parte hemos tenido al ganador de Oscar... ...Glen Hansard... ...que han dado distintas charlas aquí en esta facultad... ...pero no nos quedamos meramente en lo teórico y lo divulgativo... ...también nos mojamos con la música... ...y este año pues tenemos el gran honor de haber inaugurado... ...el grupo UGR Kaley Band... ...que está compuesto de distintos miembros de la universidad... ...y fue de la universidad... ...esto básicamente significa que organizamos eventos musicales... ...actuaciones... ...pero no solamente de música sino también de baile... ...y nuestra compañera Sara Romero... ...que ha organizado este año unos cursos de baile... ...está participando con nosotros en distintos eventos... ...que estamos realizando a lo largo del año... ...tampoco nos quedamos dentro de la universidad... ...tenemos todos los viernes una sesión de música irlandesa... ...en un país irlandés... ...quizás el pub de referencia irlandés aquí en Granada... ...que es el pub dailies... ...donde tenemos sesiones de música en directo... ...eso también se combina con clases de baile... ...y talleres de la lengua gáilica... ...hoy estamos aquí porque hemos organizado un flash mob... ...en la Facultad de Filosofía y Letras... ...eso es para darnos un poco a conocer... ...y también por otro lado... ...para anunciar, publicitar... ...un evento que tenemos el lunes sobre las mujeres... ...los mitos y la música en la Isla Esmeralda... ...todas estas actividades creo convierten a esta ciudad... ...y esta universidad en concreto... ...en un centro de referencia de Irlanda... ...de este pequeño país... ...con esa gran riqueza cultural y por supuesto musical... ...en un centro de referencia de la identidad... ...periense a la Iglesia... ...es una gran riqueza... ...es una gran riqueza... ...es una gran riqueza... Gracias por ver el video.